Más que una tradición, un legado de sabor. Cremería Los Pioneros presenta. Bienvenidos a la sección de cocina, así es, patrocinada por Cremería Los Pioneros. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carla. Muy bien, gracias a Dios. Oye, Erika, ahorita, Mónica, perdón, ahorita hablábamos de cambiar nuestros hábitos, pero de repente se nos acaban las opciones, qué podemos comer, qué podemos preparar, lo sano, no sabe rico, pero hay muchos mitos también, porque lo sano sí está muy rico también y Cremería Los Pioneros es también protagonista de esto y nos ayuda a preparar platillos como esta mañana que vamos a preparar. Así es, esta mañana vamos a preparar una ensalada de panelita fresca, muy nutritiva, como lo mencionas, es cuestión de averiguar, la verdad, esto es cuestión de informarse, de saber qué es lo que tenemos en casa que nos pueda servir, que pueda ser nutritivo y sobre todo que no nos aumente de peso. Y sobre todo económico, porque es más sencillo y más económico. Y veo aquí ingredientes sencillos, como lo comentabas, está el queso panela, que se ve delicioso, de Cremería Los Pioneros. Panelita fresca, bien rica, o sea, no es porque yo trabaja en cremería, es que sinceramente tiene un sabor muy especial, no está, ¿cómo te diré? No está ni salada, ni desabrida, tiene el sabor exacto. Y cero grasa. Y cero grasa, así es, pura proteína. Tenemos, son 300 gramos de panelita, es aquí una latita bien drenada de lotito, de la marca que usted guste. Este es un chilito serrano picado, si se fijan no está picada la verdura finamente. Queremos de hecho que esté gruesa, que se sienta la consistencia al momento de comerla. Igual, esta es una cebollita cambray, de las más grandecitas que encuentren, una sola cebollita y con todo y el rabito, ahí se logra apreciar. Este es un cuarto de mazo de cilantro, ¿por qué un cuarto? Porque la verdad encontré en el súper bastante grande los mazos, entonces yo solamente tomé un cuartito y es al gusto, si quieren agregar un poco más. Y un tomate, igual, medianito o como sea al gusto, como ustedes crean que combine más a su gusto. Van a ser también dos cucharaditas de aceite de oliva y un poquito de sal. Perfecto, muy bien, entonces manos a la obra. Manos a la obra, así es. Es solamente mezclar los ingredientes para crear nuestra ensalada. Es muy sencilla y sobre todo es muy saludable, ¿no? Aquí vamos a tratar de tomar la panela sin tomar el suerito que suelta, porque como es fresca la panelita, tiende a soltar un poquito de suero. Entonces, si la pueden picar un poquito antes de preparar la ensalada, es mejor porque se va a desuerar en el traste aparte y en donde la van a mezclar no va a soltar tanto suero. Perfecto, Mónica, ¿esta panelita la encontramos fácilmente en cualquier tienda? Así es, en cualquier tienda de autoservicio, en Bodega Eurrera, en Walmart, en Calimax, en la tiendita de la esquina. ¿Qué te voy a decir? Una cosa que me gusta comprar en Expendio Poyaki porque sobre todo los precios de repente sí cambian, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Sí, cada tienda maneja su propio precio y ahí en Poyaki la pueden encontrar aparte de que más fresca porque inmediatamente en cuanto sale la llevan ahí a... Claro, recuérdanos la dirección, Mónica, de Poyaki. Es en la calle Boulevard Ramírez, casi esquina con Chihuahua, ahí la pueden encontrar. Ahí donde está el pollito con el venadito. Perfecto, ahí está. El Poyaki. Ya como ves, podemos mezclar todos los ingredientes tratando de que se nos vaya la menor cantidad de líquido posible porque si así las verduras normalmente tienden a soltar su jugo, la panela también lo va a soltar y se nos va a hacer mucha agua. Entonces aquí lo importante es drenar bien todos los ingredientes. Aquí vamos a agregar el resto. Nos apuramos un poquitín. A veces queremos que las ensaladas pues tiene que llevar pollo o tiene que llevar muchos ingredientes y no es así, o sea, podemos hacerla con diferentes ingredientes que ya tengamos en casa. En casa, así es. De una manera muy sencilla. Sí, y sobre todo rápido, ¿no? Y pues a veces se nos bloquea un poquito a las mamás, a las señoras en casa, se nos cierra un poquito el mundo al momento de pensar en una guarnición. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a dar? Y no salimos del arroz o la pasta, ¿no? O la ensalada típica de lechuga. Y con mil aderezos. Así es. De acuerdo que de like no tiene nada. Si comemos ensalada, que por cuidarnos, pues que sea sin aderezo o con un tipo, así como le acabas de poner, un poco de aceite. Entonces, fíjate que muchas veces no lo queremos comprar porque pensamos, ay, es muy caro el aceite de oliva. Pero, sinceramente, lo que te aporta tanto en sabor como en nutrientes. Vale la pena. Vale la pena, sí. Oye, fíjate, Mónica, yo algo que hago con el queso panela, y les voy a pasar el tip, son las quesadillas. Me encanta porque no tiene nada de grasa. Imagínate la tortilla de maíz, le pones el quesito panela y la pones doradita. Sabe deliciosa, de veras, les paso el tip porque no tiene nada de grasa. A Messi, a mi niña hace días, mamá, es que me dijeron, mis maestras, que las quesadillas no son alimento. Pero pues, con ese tipo de queso, por supuesto que sí. Sí, de hecho, aunque la hagas con queso de chihuahua, con queso tipo chihuahua o queso asadero, te aportan bastante proteína. El queso, por ser un producto derivado de la leche, tiene bastante proteína. Claro que contiene grasa, la panela es prácticamente magra, tiene un porcentaje de grasa muy bajo, comparado con la proteína que te aporta. Pero el queso de chihuahua también. Están deliciosísimas las quesadillas o el queso panela, a mí me encantan. Sí, y una salsita bandera riquísima que también hay que incluir mucho el tomate por el potasio. Para los niños es muy importante porque muchas veces los llevamos al deporte y hay el calambre y todo. Sí, el tomate y el plátano, buenísimos para el calambre. Yo desconocía que el tomate también, fíjate, hasta hace poco supe que el tomate. Sí, buenísimo. Contiene bastante potasio. Aquí, ahí le va un tip a la señora, que a mí me encanta, se ve un poquito raro, pero espero que les guste este tip. Si usted no la quiere poner como una guarnición, la puede poner como una botana. Yo aquí traigo un recipiente desechable. Donde compramos la comida a veces, de vez en cuando, así que llegamos a pasar a una cocina económica o algo así. Así es, si te llegaron visitas inesperadas y quiere darle una botanita mientras les ofrece algo más. Con unas tostaditas puede ser, bueno, si ya lo quiere más, unas tostaditas horneadas, ¿no? Sí, o unas galletitas saladas, porque ya ves que también son horneadas y tampoco aumenta mucho la caloría de nuestros alimentos. Lo podemos poner aquí, lo vamos vaciando. Hace rato hablábamos de, hablaba Marco Polo de, híjole, números muy preocupantes, sobre todo los niños con obesidad. Y estamos viendo esas opciones que son muy sencillas y que usted también las puede hacer fácilmente en casa. Sí, realmente es triste la verdad que se vean ya tanto niños pasados de peso. Muchas culpas, ¿estás de acuerdo, Mónica? La tenemos los papás que está en nuestras manos al cambiar sus hábitos a tiempo. Así es, es que también, sinceramente, el ritmo de vida que se lleva hoy en día no permite a las señoras en casa que tengan la paciencia y la calma de buscarle a los niños y de estar miquito con y alimento. Y el tiempo, el tiempo de ver opciones, bueno, ¿qué voy a preparar? O sea, de pensar en algo más sano, pues pensamos en algo más rápido y desafortunadamente, pues son cosas no sanas. Pues aquí está una opción. Oye, qué delicioso se ve y muy presentable. ¿Cuánto tardamos? ¿Menos de cinco minutos? Menos de cinco minutos, no hay pretexto, señora, en casa para comer sano, como lo comentábamos. ¿Qué rico? Imagínese. Y económico. ¿Esto para ver la novela, una película? Sí, ¿verdad? A gusto. O que te llegaron los amigos de imprevisto y que no, que dices, no tengo nada, pero siempre hay quesito, siempre hay tomate. Siempre. Siempre es una muy buena opción. Excelente opción, ¿eh, Mónica? Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y gracias también, por supuesto, a Cremería, los pioneros recuerden más que una tradición, un legado de sabor. Hoy preparamos con queso panela, pero usted elige qué tipo de queso, con qué tipo de queso va a consentir a su familia esta tarde. Así es. También fue usar el queso chihuahua para esa misma receta. Oye, ¿puedo probarlo? Claro que sí, adelante. Aquí está la cucharita. Voy a probarlo. Está rica y sana sobre todo. Sin culpa. Más que una tradición, un legado de sabor. Cremería Los Pioneros presentó.